¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con la video reseña de... ¡Cryptid! Cryptid es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Do It Games y estamos ante un juego diseñado por Hal Duncan y Ruth Bivers y que está ilustrado por Kawancha y Morilla términos de juego, un juego para entre 3 y 5 jugadores que tiene una duración entre 30 y 50 minutos y recomendado de 10 años en adelante Cryptid es un juego abstracto en el cual los jugadores se convierten en unos cazadores de monstruos por así decirlo, criptozólogos y nuestro objetivo será dar con el Cryptid, con esa criatura asombrosa en el tablero Este Cryptid se encuentra escondido y lo que tenemos que hacer es encontrar el primer jugador que lo encuentre será el jugador que gana la partida Bueno, cuando vi por primera vez Cryptid, la verdad es que cuando ves un poco el juego ves las fotos, el tablero y como un poco se va desarrollando la partida sobre todo cuando están colocando los cubitos y los discos la verdad es que no parece un juego de deducción por lo menos en mi caso, y os tengo que confesar que cuando pensaba en un juego de deducción pensaba en el típico juego de que había habido un asesinato en el cual había que descubrir el asesino mientras que otro jugador estaba encubierto y bueno, pues casi lo típico que se nos llega a estar vendiendo hasta ahora y en este caso, pues Cryptid es un juego de deducción ya os digo, en el cual los jugadores tendrán cada uno una pista acerca del paradero de este monstruo, de este Cryptid y el objetivo, bueno, pues será encontrado y la verdad es que funciona francamente bien es realmente estupendo como el juego, pues con dos reglas que tiene porque es relativamente sencillo se convierte en un juego en el que hay que dar bastante al coco para tratar de adivinar dónde se encuentra y bueno, sobre todo, y lo que creo que es la gracia del juego principalmente es que los jugadores, bueno, el resto de jugadores no conozcan la pista que tú tienes asociada y dicho esto, un poco por encima que sería más o menos algo que nos sirve para entender un poco de lo que se trata este Cryptid vamos a empezar a explicar lo que tenemos aquí y cómo funciona, que vais a ver que es muy sencillito como veis tenemos aquí el tablero principal este tablero es un tablero modular que se monta dependiendo del escenario que vayamos a jugar y para ello tenemos un montón de estos para ahorrar tiempo, pues bueno, he colocado este escenario de aquí bien, y como veis, bueno, pues estos números 4, 6, 1, 3, 5, 2 son los números de las rosetas y también nos indican, bueno, pues con estos puntitos negros las posiciones, ¿vale? porque pueden estar pues boca arriba, boca abajo en definitiva, que podemos tener muchísimas opciones y todas esas opciones las tenemos plasmadas pues como veis en toda esta cantidad de configuraciones diferentes tanto para un modo básico, por así decirlo como para un modo avanzado que también lo tiene, ¿eh? ahora explicaré para dar un poco más de complejidad al asunto así que lo primero que tendremos que hacer será montar eso, ¿vale? montaremos el tablero y pondremos también estas fichitas que serán, bueno, pues las fichas que son, por así decirlo, como puntos de referencia ¿vale? para las pistas ahora lo entenderéis mejor y bueno, pues son monolitos de diferentes colores como veis, monolito verde, azul y blanco y también tenemos tiendas de campaña dando en azul, en verde y en blanco ya os digo, esto está señalizado pues aquí en la carta donde se tiene que colocar pues simplemente lo trasladamos al tablero por lo demás, cada jugador recibirá sus fichas del color con el que vaya a jugar una partida hasta 5 como veis, el mínimo serían 3 y luego tenemos que dar la vuelta a la carta y en este caso se nos revelará cada jugador, bueno, pues se le dará un libro y ese libro tendrá asociada un número de pista bien, así que estos son los libros que tenemos como veis tenemos 5 libros estos libros no tienen nada que ver con los colores, ¿vale? es decir que perfectamente pues el jugador que juegue con el rojo pues puede tener el libro morado el libro marrón de hecho dependiendo del número de jugadores habrá más o menos libros en la partida como veis en una partida para 3 jugadores jugaremos con este libro rojo esta alfa jugaremos con esta y y también jugaremos bueno, pues con esta de aquí, ¿vale? con este, con el marrón en una partida para 4 pues entra entraría el morado que antes no lo tenemos en una partida para 5 pues los 5 los 5 libros y bueno estos libros la estructura de los mismos vamos a ver son todos diferentes o sea, la estructura es la misma, ¿vale? pero el contenido es distinto ¿y qué quiere decir? como veis estas son todas las pistas que puede que nos da el cryptid, ¿vale? ¿dónde sabemos dónde está? ¿qué quiere decir? que si nosotros por ejemplo pues somos nos han dado este libro morado y tenemos la pista 31 cogemos aquí nuestro libro miramos y sabemos que el cryptid se va a encontrar como veis ahí en el agua o en el pantano es decir que va a estar en una casilla o bien de agua de estas azules o bien de estas de pantano no va a estar nunca ni en un bosque ni en un desierto el resto de libros la pista 31 evidentemente no es la misma están cambiadas ¿vale? si os fijáis en este pues aquí nos pone que no está ni en pantano ni en montaña es decir que bueno, sería lo digo aunque vamos, evidentemente es algo lógico no comparten todas las mismas pistas porque si no pues no habría información secreta ¿vale? así que bueno de esta forma cada jugador bueno, pues las tarjetas están estructuradas perfectamente para que cada jugador pues ya os digo tenga tenga una pista diferente a la de los demás y por otro lado esta parte de aquí a la derecha es para pedir pistas ¿vale? si nos hemos quedado atascados no lo sabemos bueno, pues podemos pedir un cierto tipo de ayuda que nos puede permitir el centrar un poco más en el Cryptid las primeras partidas a lo mejor se os hace un poco complicado pero creedme que bueno las partidas se juegan relativamente rápido ¿no? a mi no se me han hecho tan poco de 50 minutos como pone en la caja y conforme sabes jugar pues ya empiezas a ver la picardía que tiene y empiezas ya a acercar más rápido al Cryptid ¿no? que creo que es la gracia del juego entonces bueno pues ¿cómo funciona? para empezar hay que asegurarse de que todos los jugadores tengan clara la pista es decir que tenemos que saber no nos podemos equivocar ¿vale? si alguien nos pregunta si se encuentra en el agua y nosotros sabemos que no que no se encuentra ahí no podemos decir que sí porque entonces estaremos estropeando el juego evidentemente por supuesto tampoco se puede mentir ¿vale? es decir hay que ser honestos y también bueno pues eso hay que recordar siempre la pista tenerla siempre presente y no nos podemos llegar a equivocar porque evidentemente se daría a confusión todos los escenarios están diseñados para que el Cryptid se encuentre en un solo lugar ¿vale? es decir que no puede estar en diferentes lugares ni diferentes combinaciones no solamente va a estar en un solo lugar así que es importante tener todo esto claro para que bueno pues evidentemente no el juego pues pueda fluir bien ¿y cómo funciona? pues es muy sencillito en nuestro turno lo que podemos hacer son dos opciones o preguntar a un jugador acerca de si se encuentra el Cryptid en una localización o buscar directamente al Cryptid en esa localización ¿vale? vamos a enfrentarnos vamos a empezar por la básica cogemos este peón de aquí negro que es el peón de las preguntas voy a decirlo y lo situamos por ejemplo aquí y le preguntamos al jugador que nos dé la gana no hay ningún tipo de requisitos ni nada al que queramos si el Cryptid se puede encontrar aquí entonces este jugador pues tendrá que tener en cuenta su pista por ejemplo si este jugador pues tiene la pista de que el Cryptid se puede encontrar en bosque o en pantano evidentemente aquí en una montaña no se va a encontrar si no se encuentra ese jugador tendrá que poner un cubito ¿vale? el cubito representa a uno es decir el Cryptid no puede estar ahí y automáticamente cuando hacemos poner a un jugador un cubito nosotros también tendremos que colocar uno si somos el jugador azul ¿vale? y este cubito evidentemente lo tenemos que colocar en un sitio cuya pista bueno pues evidentemente no coincida es decir que si nosotros nos dice que el Cryptid se puede encontrar por ejemplo en agua o en bosque pues no lo podemos colocar en agua o en bosque así que directamente pues lo colocamos por ejemplo en un desierto o lo colocamos en una montaña bueno donde queramos ¿vale? pero evidentemente siempre en un sitio válido si por el contrario hemos acertado ¿vale? imaginaos que por ejemplo pues decimos puede estar aquí ese jugador si es así si cumple la condición pues ese jugador colocará un disco y ya se habrá acabado ¿vale? es decir que no tenemos que colocar nosotros ni cubito ni disco ni nada simplemente pues se contenta con un disco para saber que este sitio cumple la condición del jugador rojo bien esto con respecto a la pregunta como veis es muy fácil se coge el jugador que queramos le preguntamos si acertamos se pone el disco de ese jugador y si he fallado ese jugador pone un disco un cubo ¿vale? el cubo siempre es el negativo y siempre que se ponga un cubo nosotros tenemos que poner un cubo en reacción ¿vale? así que de esta forma pues se va completando un poco el tablero la otra opción que tenemos es preguntar directamente si el cryptid se encuentra ahí ¿vale? buscarlo no preguntar buscar es decir cogemos y por ejemplo nosotros decimos pues busco el cryptid aquí cuando estamos buscando el cryptid ahí lo que tenemos que hacer es inmediatamente poner un disco en esa localización si este disco ya estuviese ocupado por nosotros porque si hubiese preguntado anteriormente o demás pues tendríamos que ponerlo en otra localización válida imaginaos que nosotros sabemos que está en un pantano ¿vale? por ejemplo y queremos buscar aquí pues podemos poner un disco en un sitio que cumpla la condición por ejemplo pues ahí ¿vale? y a partir de aquí cuando hemos buscado ahora automáticamente lo que tenemos que hacer es que todos los jugadores en agujas del reloj vayan respondiendo si cumple o no su condición imaginaos el jugador que está a la izquierda pues por ejemplo dice pues a mí por ejemplo pues me cumple podría estar ahí y el jugador morado dice pues a mí también me cumple ¿vale? podría estar ahí pero sin embargo un jugador naranja cuando le toca pues dice no mi condición no la cumple así que ahí no se encuentra y volvemos a la misma cuando obligamos a poner un cubito automáticamente nosotros pues un cubito en donde no donde tampoco pueda estar ¿vale? así que por ejemplo pues en el desierto que sabemos que no está en definitiva de esta forma iremos llenando el tablero con cubitos que representan a un no y con discos que representan a un sí que se cumple la condición hasta que un jugador lleve a cabo la búsqueda todo el mundo en agujas de rojo ponga su disco que quiere decir que cumple su condición y evidentemente el cryptid se encontrará ahí no tiene absolutamente nada más es muy sencillo es un juego que se puede explicar en dos minutos no tiene ningún tipo de pérdida la verdad y que bueno pues sobre todo tras una primera partida de que sea toma de contacto ya luego todo da mucho más fluido ¿bien? podemos complicar las cosas más si conocemos pues el juego ya o queremos darle una vuelta de tuerca podemos jugar con los modos avanzados los modos avanzados son pues estas cartas de aquí que además de presentar una nueva regla que os lo voy a decir también se meten nuevas estructuras ¿bien? las estructuras no os las he explicado por bueno por entrar con las pistas rápidas pero hay un montón de pistas que se pueden dar ¿vale? ya habéis yo os he hablado de los terrenos pues está en bosque o está en agua está en montaña o está en desierto pero hay más pistas ¿vale? evidentemente hay un montón aquí lo tenemos la parte de atrás es toda una referencia de cada uno de los libros de las posibles pistas que se pueden llevar a cabo y es que puede por ejemplo que el cryptid se encuentre a dos de la estructura azul ¿vale? o hasta tres de la estructura azul que quiere decir que a lo mejor un jugador sabe que está en agua pero aunque se encuentre en agua la otra pista de otros jugadores es que ese cryptid no puede estar está a tres de distancia de un mononito azul es decir que por ejemplo pues aquí no podría estar ¿vale? sí que está en agua porque el terreno es en agua pero la localización no porque no se encuentra a tres de distancia del mononito azul entonces en base a eso se van a llevar a cabo todo un montón de combinaciones que va a hacer que vamos a tener que deducir y sobre todo pues la importancia que tiene el tratar de averiguar las pistas o las condicionantes que tienen cada uno de los jugadores y en este caso es la gracia también principal de cryptid que lo que tenemos que hacer es pues tratar de ser menos evidente con nuestras pistas ¿vale? es decir que si cada vez que nosotros tenemos que colocar un cubito porque hemos hecho a otro jugador colocar un cubito y lo colocamos siempre en los desiertos pues vamos a saber que muy probablemente no se encuentre en un desierto ¿vale? sin embargo si vamos dejándolo en diferentes desiertos o vamos alternándolo en otras localizaciones diferentes o inclusive dejando un cubito en cada una de las localizaciones distintas pues puede que estemos dando menos pistas acerca de cuál es la condición que tenemos nosotros para que se encuentre el cryptid ¿no? es decir que cuanto más tiempo permanezca oculta nuestra pista al resto de jugadores más información vamos a tener acerca sobre la mesa más control y bueno pues más ventaja vamos a tener ya os digo hay un montón de variantes ¿vale? porque ya no solo a la distancia con los monolitos sino también con las cintas de campaña también hay animales ¿vale? como veis hay en unas rosetas que tienen pues aquí este hormigueo que sería pues un claro de pumas o aquí por ejemplo este rojo que sería una reserva de osos ya os digo todas estas opciones vienen aquí perfectamente explicadas a modo de resumen las pistas posibles de los dos terrenos pueden también ser que esté en un territorio yacente ¿vale? que esté yacente a un bosque o yacente a una montaña aquí tenéis la tipografía la topografía ¿no? territorio de pumas territorio de osos bueno monolito cabaña y pistas negativas que esto es lo que quiero entrar ahora que sea lo último que me queda por explicar es que sería en el modo avanzado sería de por sí tratar de mantener la pista oculta pues es un desafío para los jugadores si se juega en modo avanzado se pueden dar pistas negativas que quiere decir que nuestro cryptid se puede encontrar por ejemplo en un bosque o en un desierto pero eso implica a su vez que también sea válido que no se encuentre en una montaña ni en un pantano ni en un terreno de agua ¿vale? es decir que en este caso pues cuando se juega con pistas negativas como veis el abanico está aún más grande las posibilidades son pues que hace que sea encontrarlo pues más complicado y que se pueda jugar un poco más con esa variante negativa ya que pues dos resultados son positivos pero los otros tres son negativos por lo cual pues hace que la búsqueda sea más complicada que haya un poquito más de pillería ¿vale? porque ya os digo es más difícil tratar de averiguar las pistas de los demás jugadores y bueno pues evidentemente es un modo avanzado para los jugadores que busquen un reto mayor el juego funciona francamente bien con el modo estándar sobre todo pues para jugadores que no han participado nunca ¿no? de estos juegos de deducción o que tampoco se quieren quemar la cabeza y el modo también pues este avanzado es un modo la verdad es que bastante interesante si estás buscando pues ese plus de complejidad y bueno pues como veis que cuenta con una gran cantidad de cartas ¿vale? así que os digo son dos opciones funcionan igual de bien las dos simplemente pues tener en cuenta eso que ese modo avanzado pues lo hace más complicado el juego con la posibilidad de pues tener que jugar con pistas negativas y por lo demás reglas generales pues bueno no podemos tener dos discos de un mismo color en una localización ¿vale? porque sería pues un tanto absurdo tampoco podemos participar bueno no podemos interactuar en una casilla en la que haya un cubito porque evidentemente pues digamos que está ahí no podemos tampoco hacerlo ¿vale? es evidente no vamos a buscar nada ahí porque evidentemente pues no va no va a estar y por lo demás pues eso pues hay que ser hay que ser honesto hay que decir siempre la verdad y no podemos andar mintiendo y nada más pues esto es todo lo que ofrece este Cryptid que realmente no es poco es una pasada la verdad como con dos reglas que tiene el juego porque no tiene absolutamente nada más se crea un juego de deducción la verdad bastante interesante y en el cual pues ya os digo nos va a tocar dar a la cabeza va a tocar pues pensar en la bueno pues la en la posición en la que se encuentre y bueno ya os digo pues iremos el poblando el tablero pues poquito a poco y con esto pues iremos cercando información hasta que demos pues con el con el paradero de este Cryptid y nada más pues como siempre vamos a pasar las conclusiones y vamos a contaros un poco pues como han sido las partidas y lo que me ha parecido este Cryptid bueno pues después habéis visto como funciona este Cryptid como siempre llega la hora de contaros un poco las conclusiones como han sido las partidas que hemos jugado y bueno pues ver un poco a quien va dirigido este juego en primer lugar como siempre invitaros a que si tenéis cualquier tipo de duda pues podéis escribir abajo en el cajón de los comentarios si tenéis la duda o si pensáis que he explicado algo mal o no os ha quedado claro y bueno pues ahí charlamos y bueno pues trato de ayudaros con cualquier problema que tengáis por lo demás y con lo referente a este Cryptid bueno pues deciros que en primer lugar cuando hago a veces un vídeo algo más corto sí que tengo la sensación de que como que no estoy trabajando pues lo justo o que puedo dar más o que realmente a lo mejor parece que está quedando el vídeo pues un poco corto ¿no? pero en este caso la verdad es que una de las virtudes que tiene este Cryptid es que es un juego que se puede explicar perfectamente en dos minutos o en un minuto es que es un juego que tiene dos reglas simplemente hay que explicar las acciones que podemos hacer que es la de preguntar o la de buscar y luego tener en cuenta unas cuantas reglas unas cuantas reglas que son bastante lógicas ¿no? no vamos a poder preguntar en un sitio en el que no pueda estar porque hay un cubito o no podemos poner dos discos de un mismo color evidentemente en una casilla y en base a esto lo que tenemos que hacer es buscar el Cryptid y ser el primer jugador que lo encuentre antes que el resto de jugadores ¿vale? evidentemente es un juego sencillísimo de explicar pero que como buen juego de deducción que se convierte pues en un desafío a la hora de tratar de adivinar donde se encuentra el monstruo y en este caso una de las particularidades que tiene y que creo que es lo que hace más interesante al juego es que las propias pistas se encuentran entre los jugadores ¿vale? ¿qué quiere decir? a lo mejor la diferencia de otros juegos de deducción en que nosotros tenemos que tratar de adivinar una carta que se encuentre oculta o información que pasa oculta para el resto de jugadores en Cryptid toda esa información está en la mesa pero cada jugador comparte una parte de ella y es verdad que a lo mejor esto en las primeras partidas es un poco más difícil de ver bueno realmente en la primera partida porque cuando jugamos ya a la partida de la segunda a la tercera ya vinieron todas rodadas y te das cuenta de cuál es la gracia principal del juego y es que cuanto menos expongas tu pista mucho mejor ¿vale? y en este caso pues viene muy bien por ejemplo por preguntar en lugares en los que sabes que no va a estar para confundir a otros jugadores o también pues viene bien tener en cuenta todas las respuestas que hayan dado otros jugadores entre sí ¿vale? como sabéis pues podemos preguntar al jugador que nos dé la gana en ningún tipo de problema y toda esa información que se vaya hablando pues es información evidentemente con la cual podemos utilizar para tratar de descubrir el paradero de este Cryptic la verdad me parece un juego estupendo si os gustan los juegos de deducción es un juego recomendadísimo es un juego que a mí personalmente en un principio no me entraba por los ojos porque lo veía muy raro ¿no? lo veía muy abstracto no entendía que un juego de deducción como os digo pues tuviese esos discos esos cubos esas fichas la verdad es que no lo entendía para nada estoy acostumbrado a lo mejor a que el típico juego de deducción que juegue sea en quien ha matado al asesino o quien lo ha matado bueno pues a decirlo pues una especie de cluedo ¿vale? en este caso pero no tiene absolutamente nada que ver con eso ya os digo es un juego interesantísimo si os gustan los juegos de deducción os van a encantar y sobre todo a mí lo que me parece que es el punto más fuerte de Cryptic es que esa información esté siempre en la mesa que la tengan todos los jugadores pero que la usen pues de manera evidentemente con... de manera discreta ¿no? para que no descubran esa pista que tienen y que por lo tanto pues el paradero del Cryptic sea un misterio para el resto de los jugadores como podéis imaginar conforme pues el tablero se va llenando evidentemente de cubitos y de discos pues vamos acotando un poco las posibilidades o los lugares donde se puede encontrar el Cryptic hasta que al final acaba apareciendo es muy importante montar el tablero bien y sobre todo pues ser honestos a la hora de contar las pistas y evidentemente tener clara la pista que tienes ¿vale? no confundirte porque si no pues vas a dar a confusiones y vas a dar respuestas que no serían válidas y nada más la verdad es que es un juego que creo que es interesantísimo que puede encajar en cualquier ludoteca sin ningún tipo de problema sobre todo es un must have ¿no? para estos jugadores que les gustan los juegos de deducción es una auténtica pasada como funciona engancha bastante o sea vais a jugar una primera partida vais a coger como funciona el juego y luego vais a daros cuenta que a veces vas a llegar a momentos en que a lo mejor ya sabéis donde está y otro jugador se te adelanta a ti y te coge el sitio y te acaba quitando pues la victoria del último turno y bueno pues vas a querer jugar una partida y otra y otra la verdad es que ya os digo está bastante bien tiene muchísima rejugabilidad con todos los escenarios que tiene y bueno evidentemente pues es imposible recordar en donde va a estar en un escenario o en otro aunque las tarjetas aunque las cartas sean ya a la disposición del escenario pero bueno no se acuerda uno ¿vale? donde está aparte de las pistas pues también cambian dependiendo del número de jugadores es decir que para el mismo jugador para un número diferente de jugadores el Cryptid se encuentra en el mismo escenario en un lugar o en otro ¿vale? ya os digo está muy bien trabajado en este aspecto no sé las horas de trabajo que habrá habido eso porque creo que está francamente bien diseñado y bueno pues ya os digo un juego muy interesante en este sentido que merece la pena pues tener en cuenta sobre todo mucho más si os gustan los juegos de deducción ¿vale? así que nada más esto es todo lo que os puedo decir de Cryptid la verdad es que muy buena noticia la llegada en castellano por parte de Duit James os digo el juego lleva un tiempo en inglés y ha tenido pues muy buena aceptación así que un poco más accesible ahora que está en nuestro idioma sobre todo a la hora de tener en cuenta esas pistas ¿no? que bueno pues se van a interpretar muchísimo mejor en castellano que en inglés ¿vale? por lo menos pues para mí así que nada más espero que os haya gustado la video reseña que os haya ayudado conocer Cryptid que es de lo que realmente se trata conocer un poquito más el juego ver cómo funciona lo que podéis esperar del mismo y como siempre pues nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta pronto ¡Gracias!